Agosto, el mes de la niñez. Las voces del pueblo son las de ellos, la de las y los niños en sus diferentes pasiones y actividades. La danza, la expresión corporal y el hockey favorecen en los niños el desarrollo físico, cognitivo y emocional, mejorando la coordinación, la postura y la flexibilidad. Ambos promueven la interacción entre pares, fortalecen el espíritu colaborativo y sobre todo representan un espacio de sana diversión. Hola, yo me llamo Sofía y hace cinco años que vengo a hockey. Me gusta que los profes nos tratan bien, es un deporte muy lindo y siempre me ha gustado el hockey desde muy chiquita. Yo soy Nayla Vilches, hace siete años o seis que vengo a hockey. Es el único deporte que practico. Me gusta porque estoy con mis amigas y me gusta correr. Yo soy Morena y vengo acá hace seis años y me gusta porque convivo mucho con mis amigas y hago mucho más amigas y porque los profes son muy buenos. Yo soy Lara Rocha, vengo a hockey hace tres años, o sea, desde los nueve. Me gusta este deporte porque acá disfruto estando con mis amigas. Es muy bonito. Y también los profes son muy buenos con nosotros y les enseñaron mucho. Pero acá nos preparamos para por ahí, no sé, a la uno o al centro once y eso. Soy Antonella, vengo desde hace ocho, nueve años. Dejé en pandemia y volví. Sí, me gusta practicar este deporte porque me sale muy bien. Hace mucho que vengo y me gusta, de verdad me gusta. Fui a muchos viajes. El que más me acuerdo fue uno de Alpa Corral, que fui. Y la pasé muy bien y me acuerdo como muy vividamente, muy bonito. Hola, yo soy Mía Rocha. Vengo hace casi tres años a hockey y me encanta el deporte. No sé, no sé, solo es como que lo dominé y me gustó. También me gusta mucho porque los profes me tratan muy bien y nos enseñan muchas cosas. Y en los torneos hacemos buenas experiencias. Yo me llamo Zoe. Vengo hace un año y medio. Lo que más me gusta de hockey es jugar, charlar y muchas cosas más. Hola, soy Martina Castro. Vengo hace dos años. Y me encantó hockey porque vino una amiga del colegio porque ella me dijo que es hermoso hockey. Y yo vine y a mí me gustó y terminé jugando. Yo me llamo Candela. A mí me gusta hacer, jugar y hacer goles. ¿Cómo te llamas? Emilia Romanecio. ¿Hace cuánto que venís al hockey? De la panza de la mamá. De la panza de la mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Romina. ¿Y qué te gusta de hockey? Anotar goles, que mi equipo sea la grande, anotar muchos goles más que las chicas y empate. ¿Te gusta hacer otro deporte? Sí. ¿Qué? Bueno, contale. Me encantan tres deportes, hockey, karate, que lo voy a hacer y hockey, que también lo voy a hacer. Yo me llamo Bianca, me gusta hockey muchísimo porque tengo amigas y me gustan meter goles. Y me gusta venir todos los días. Buenas noches, soy Romina Bárcena. Buenas noches, soy Chiraviglo Lautaro. Somos aquí profes de la Escuela Municipal de Hockey. En mi experiencia personal, más o menos 20 años que estamos acá dictando este hermoso deporte. ¿Y Lauti? Sí, ocho, nueve años más o menos. Sí, bueno, la verdad que empecé cubriendo suplencias. Hasta ahora seguimos acá. La verdad que es un deporte muy lindo. Yo nunca lo había practicado. La verdad que no sabía mucho del hockey. Y bueno, de a poquito a partir de la universidad y otro poquito que uno estudia, lee, mira videos también por internet. Y bueno, los profes que también me han ayudado, bueno, pudimos empezar a enseñar el hockey. Así que, bueno, un poco por ahí los valores que se intentan transmitir. Es bueno, el respeto ante todo, entre ellos, hacia nosotros. Bueno, de nosotros a ellos también, por supuesto. El compañerismo, también ante todo, si un compañero se cae, ahí nomás, frenamos el juego por más que haya sido gol o que haya sido lo que sea. Siempre se intenta cuidar la integridad de la persona. Eso ante todo. Y bueno, después siempre, bueno, la competencia siempre está, ¿sí? Porque es un deporte, pero bueno, siempre la competencia sana, que no terminemos peleando ni discutiendo con el compañero. Y bueno, entre todo, que salga lo más lindo posible y también de disfrutar el deporte. Pre-pandemia teníamos competencias, teníamos encuentros a nivel mensual, teníamos liga, una liga que se había formado del sur muy linda, donde era un torneo. Donde no solo importaba el competir, sino también el compartir. Ahora, el grupo post-pandemia, si bien charlamos recién detrás de cámara, son muy volátiles porque hacen muchas cosas. Si bien, gracias a Dios, en el pueblo hay oferta de todo tipo, no solo de deporte, sino artístico también en el pueblo, vamos teniendo como temporadas. Temporadas de mucha presencia en el deporte y temporadas de poca gente, pocos chicos. Pero siempre estamos, siempre estamos. Las puertas del poli siempre están abiertas. Nosotros, bueno, ya te lo mencioné, somos escuelita. Entonces, Lauti lo dijo, respeto, compañerismo y el compartir. Siempre. Me llamo Lara, a mí me gusta danza porque se mueven los cuerpos. A mí me encanta danza porque siempre quise bailar. Como que me gusta bailar porque es mi estilo. Y eso, porque es como que me representa quien soy, esas cosas. Soy Paula Siliano Rosales y me gusta bailar por las canciones de Shakira y de Tini porque es como que muestro lo que sé bailar y me gusta bailar. Soy Abril Gómez y me gusta bailar porque la Tini y la muñeca son los mejores. Soy Julia y me gusta danza porque hacemos muchas coreos lindas y me encanta la música. Soy Julia y me gusta bailar y me gusta bailar. Hola, ¿qué tal? Soy Loseño Cande de el Club Los Tilos. Nosotras en danza tenemos la oportunidad de bailar todas las canciones que nos encantan de Emilia, Tini. Y las nenas siempre vienen muy emocionadas a las clases. Yo a danza la veo como una forma de expresarnos. Expresarnos no solo por el lado físico corporal que es donde siempre se ve, sino también emocionalmente. Nos ayuda mucho el estar tan vulnerables al frente de tantas personas, del público. Es algo que trabajamos mucho en las clases de danza. Llega un momento en que nos dividimos en dos grupos. Unas niñas son el público, otras niñas son las que bailan. Nos apoyamos entre todas. Se arma un grupo hermoso, súper unido. Y bueno, yo noto muchísimo crecimiento, mucho progreso entre las niñas. Y es algo que amo y disfruto mucho. Me llamo Nicole. A mí yo vine como hace dos años. Cuando era chiquita vine. Y a mí me gustaba venir acá porque cuando era chiquita yo quería venir a bailar reggaetón. Entonces vine cuando vi que me mostró un video la mamá, mi mamá. Y entonces dije que sí, porque ella me mostró un video que cuando yo bailaba reggaetón. Entonces dije que sí, que quería venir porque era mi sueño bailar. Me gusta bailar, soy María Dolores. Hace mucho que vengo acá. Me llamo Bautista. Vine a bailar porque era mi sueño. Y también porque yo antes no sabía que estaba acá el baile. Y la que me dijo fue Delfina. Soy Lucía y vine hace tres días. Y me gusta bailar porque en realidad también ha sido mi sueño. Empecé un día en donde no era día normal. Era un día en donde había fiesta de hadas. Entonces por eso ese día no entendía nada. Y todos me compartían cosas. Entonces desde ahí ya fui bailando y me fui acostumbrando. Mi nombre es Diego y vengo hace un año. Y me gusta bailar porque mi sueño es ser bailarín profesional. Me llamo Delfi, Delfina. Me gusta bailar porque me hace aprender, me da felicidad. Y vengo hace un año. Hola, yo me llamo Wada. Y a mí me gustó venir acá a bailar porque es mi sueño. Bailo hace cuando yo tenía cinco años. Y me encanta bailar. Y la brisa también es muy buena. Y aprende muchas coreos y hace aprender muchas coreos buenas. Hola, me llamo Keila. Hace cuatro meses que vengo a reggaetón. Porque el día que mis mejores amigas empezaron, me dijeron. Entonces vine y después me gustó como la brisa nos trataba. Me gustan todos los ritmos que nos hace la brisa. Hola, yo soy Luana Aguilar. Yo siempre quería venir a bailar. Yo siempre practicaba en mi casa. Hasta que mi mamá me dijo si quería ir a bailar y empecé a bailar. Yo me llamo Delfina. Hace un mes que vengo a bailar. Me gusta también bailar porque siempre he querido bailar. He bailado muchas canciones con mi amiga. Me he hecho amigas. Yo vengo a reggaetón porque me encanta bailar y desde chiquita bailo. Y me encanta como la señora los trata y me gusta el aganchado. Mi nombre es Rocío. Hace el año pasado que vengo a baile. Y me gusta porque la profe nos enseña bien, nos trata bien. Y siento que es un lugar donde puedo ser libre. Bueno, yo soy Brisa Pereira, la profe de reggaetón de los chicos, acá en el Club San Martín. Bueno, para mí la danza es ser libre, sentir paz, es pasión, es diversión. Y bueno, lo que busco transmitir a los chicos a través de la danza es que ellos sean libres, que se puedan expresar, que puedan buscar un lugar seguro, libre, donde ellos puedan demostrar quiénes son y puedan sacar lo mejor de ellos a través de la danza. Y nada, para mí no hay nada más lindo que tenerlos a todos ellos acá. Para mí es un gran orgullo, es algo que siempre quise. Y bueno, que ellos confíen y los padres también confíen en mí, para mí es hermoso. Es un regalo muy lindo y en el que estoy muy agradecida todos los días de mi vida, cada vez que me levanto. Bueno, doy clases del año pasado acá en Nigeras. Y hace cinco años ya que soy profe de danza. Te invitamos a celebrar el Día de la Niñez en el Complejo Deportivo y Recreativo de la COPE. Domingo 27 de agosto, desde las 15 horas, te esperamos con peloteros, glitters, chocolate, plataforma 360, payasos, quermés, sorpresitas y muchas cosas más. Domingo 27, celebramos la niñez desde las 15 horas en el Complejo de la COPE. Organiza cooperativas de electricidad, obras y servicios públicos de las higueras. Colabora, mujeres que no paran. Almacén del Pueblo, en Hipólito Yrigoyen y Congreso de Tucumán. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad de vinos, gaseosas y cervezas. Los mejores precios, excelente calidad. Ofertas semanales. Almacén del Pueblo, en Las Higueras. Trapitos. Artículos de limpieza y forrajería. Accesorios y variedad de plantas para jardín. Arreglos florales y asesoramiento en jardinería. En Vélez Arfiel 386, Trapitos. Río Cuarto, con la inauguración de la nueva sala cuna Caminito Dorado. Ya sumamos 500 espacios de contención infantil similares en toda la provincia. Este programa cordobés, único en todo el país, permite que hoy 20.400 niños y niñas de entre 45 días y 3 años, permanezcan cuidados mientras las personas adultas que los tienen a cargo pueden trabajar, emprender o terminar sus estudios. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba.